El Contralor Provincial de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental, Rafael Calderón, denunció que a la fecha, la institución educativa Eloy Quintero de Bosconia no ha iniciado el programa de alimentación escolar. Esta conclusión se dio tras la visita que hizo la Contraloría al plantel educativo, que inició clases en enero, y hasta el momento no hay claridad de cuándo inicia el PAE. Hoy nos encontramos en el municipio de Bosconia, departamento del Cesar. Visitamos la institución educativa Eloy Quintero, donde el rector nos manifiesta que al día de hoy el calendario escolar inició el 31 de enero y hoy se ha iniciado con el plan de alimentación escolar. Visitamos la sede de la alcaldía del municipio de Bosconia, nos entrevistamos con el asesor jurídico, nos entrevistamos con el secretario de gobierno. Al día de hoy no tienen ni idea cuándo inicia el plan de alimentación escolar. El año anterior, a pesar de que el calendario escolar empezó en enero y terminó en diciembre, solamente hicieron cuatro entregas. Este año van en la misma situación. No han iniciado el programa plan de alimentación escolar, tampoco lo socializaron el año anterior. Los padres de familia, la comunidad estudiantil, el rector de la institución educativa Eloy Quintero no tienen ni idea de cómo lo contratan, cuántas entregas, en qué tiempo, de qué tiempo se inicia, cuándo termina. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp, mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio, también hackeo mi futuro, ya hackeé la página de la universidad, esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre, apenas. Ay, ¿tú cómo no haces esa vaina? Hay con Sintacti Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software, para aprender a programar, está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender, y te puedes ganar 100 barras si quieres ganar con el dinosaurio, viense cuando se va al internet, el dinocón. Bueno, ve para allá, aquí está toda la información abajo. Ay, me están pegando calles, me están pegando calles, mi novia. Por eso no me quería hackear. ¡Anda! Ahí te doy, tío. ¡Arro!